Hoy amaneció nublado y al Creador le he pedido Que tenga en cuenta el milagro de una tormenta de vino Que tenga en cuenta el milagro de una tormenta de vino Que se moje todo el valle y el tinto va a caer en el cielo Que si las calles se inundan yo tengo un vique en el pecho Que si las calles se inundan yo tengo un vique en el pecho Unos mando va por gusto, otros buscando el olvido En cambio yo lo disfruto cuando estoy con los amigos Nada sería más justo que una tormenta de vino Si no coinciden conmigo de lo que estoy implorando Entonces suspendo el tinto y que llueva vino blanco Entonces suspendo el tinto y que llueva vino blanco Dios mío si mucho cuesta que a nadie vino las nubes Si no cae una tormenta de vino las nubes Si no cae una tormenta de vino las nubes Que por lo menos garúe Unos lo toman por gusto, otros buscando el olvido En cambio yo lo disfruto, cuando estoy con los amigos Nada sería más justo, que una tormenta de vino Nada sería más justo, que una tormenta de vino